Bienvenidos a Espacio de Onda. Las puertas están cerradas, ya no hay marcha atrás. Estamos a finales del siglo XIX, en los algodonales del sur de Estados Unidos, donde una misteriosa leyenda se expandió entregando asombro y felicidad a todo el que la escuchaba. Una leyenda que hablaba de una manera de controlar el tiempo sin la ayuda de una máquina ni esotérico habituales, sino escuchando al caer la noche la música y las historias que traen los vientos de luna. Aquí dentro su sonrisa creciente que ilumina todos los rincones de una ciudad dormida donde estamos nosotros, los únicos seres despiertos. Comenzamos con un tema que surge de aquellos ensueños. Voy a enviar antes de medianoche, de Óscar Petitón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Someday it's too warm to find A slow, 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 slow I love you There in the shade Like a dream Oh, it ain't She's stuck with some love With fire in her eyes Just waiting Oh, just waiting Someday it's too warm to find A slow, slow, slow Slow A slow A slow A slow A slow A slow A slow ¡Gracias!